El Ceremi de Energía Voy a ver si los puedo ayudar en algo Y muchas gracias por la invitación Junto al periodista Cristian Delgado Los vamos a conversar un poco Intercambiar opinión Primeramente Cristian, tú tenías algo importante que plantear A propósito que hace poco día Hubo un tema aquí que se desarrolló Sí, no hace que nada saludar a todos quienes nos están Viendo ahora Ceremi, gracias por estar acá Y comenzar a hablar a lo mejor con algo Relacionado también a lo más local El otro día Usted también estuvo participando en lo que fue Los fondos de inversión Que está entregando la empresa El Parque Eólico Aurora, a través de Aela Energía A las Agrupaciones de los Sectores cercanos, Colegual, San Juan Los Cotoros Entre otras localidades, ¿cierto? Entonces comenzar por ahí, por lo que fue A lo mejor esta Ceremonia y también por la importancia Que tiene el recambio de tipo de energía Hacia la energía más renovable Más sustentable Buenas tardes Buenas tardes, gracias Sí, tuve la oportunidad de participar en este evento En honor a mi cargo Y dentro del ministerio Se llevó adelante Se hizo la ruta energética En el mes de abril Se juntaron ideas De lo que quería la comunidad En toda la región Para estos próximos cuatro años Del presidente Piñera Y se hizo a nivel nacional Dentro de esos temas Todos esos temas que salieron Se juntaron En el tema Se juntó Se resumió En la ruta energética 2018-2022 Y dentro de los temas Que se presentaban ahí Que es uno El tema principal De la región La leña Que vamos a hablar más adelante Y educación energética Pero uno de los temas También es El avanzar En los proyectos Hay distintos Mega compromisos En esta ruta energética Avanzar en los proyectos De que salgan más rápido ¿Y cómo sale más rápido? Cuando las empresas Se acercan a la comunidad Que va a ser impactada Por un proyecto Sustentable Donde el medio ambiente La comunidad Y la empresa Están en conjunción Y mientras mejor La empresa se acerque A la comunidad Más posibilidades hay De que un proyecto Avance más rápido En ese sentido El ejemplo bueno Que he visto Es de la empresa Dueña Del parque eólico Aurora Que se está construyendo aquí De Totoral Hacia La Costa Y El viernes pasado Tengo entendido Entregaron unos fondos A la comunidad Para mejorar Su entorno Haciendo Mejoras En Instalaciones fotovoltaicas En los edificios También Mejoras Algunos emprendimientos En su producción Y todas innovadoras También Con la marca Esa Energía Limpia Con fotovoltaicos Por un lado También con otro tipo Para otros proyectos Lo mismo de unas cabañas Que había Que querían ser sustentables Entonces Hartos proyectos Que destacaban Y van en esa línea También Correcto O sea Y yo vi Digamos A la empresa feliz A la comunidad feliz Y este proyecto Yo creo que Es uno de los ejemplos De cómo hay que hacer Las cosas Pier Es un gran ejemplo O sea Bueno También es un proyecto Potente En ese sentido En cuanto a que También Inyectará Parte de Gran parte de energía Lo que es el sistema Interconectado Central Entonces En ese sentido También Es importante La realización de este Y de esa manera Es mucho mejor Correcto Bueno Dentro La capacidad Es De 43 torres De 3 kilowatts 129 kilowatts Se van a instalar ahí Que se van a inyectar Al sistema Energético nacional Y bueno Estamos entrando En esta región Al tema De las energías Renovables No convencionales Que se podría poner En duda Si ya están siendo Cada vez más convencionales Tenemos en el norte Centrales Solares Fotovoltaicas Tenemos centrales Eólicas Están proliferando En distintas partes Del país Y Es Una cosa súper importante Para esta región Porque es un Proyecto grande Importante Y Siempre Siempre se necesita Más energía En un país Quizás Más adelante Con el siguiente tema Pueda tener La relación Con Con El uso De la energía Eléctrica Quizás Ceremi Estamos conversando Con el Ceremi Energía Tomás Bollinger Quizás Un poco Lo que la gente Hoy pide Esa concordancia Entre el medio ambiente Y Lo que es el entorno Nadie se opone Al desarrollo Pero uno siempre Escucha A los líderes Que representan Estos grupos De personas Por el tema Las termoeléctricas Etcétera Y dicen Nosotros no nos oponemos Al desarrollo Pero si van a contaminar Pero si nos van a perjudicar El medio ambiente Y este lugar Onde vivimos Nosotros nos vamos a poner Queremos un desarrollo Sustentable Queremos un desarrollo En armonía Un desarrollo limpio ¿Eso se puede obtener Generalmente? Digamos El Ministerio de Energía Propende A que todo proyecto Que sea sustentable Donde se produce Esta relación Entre la comunidad El medio ambiente Y la empresa Si se logra Este equilibrio Y para eso Es muy bueno El relacionamiento Temprano Desde un principio Ver qué problemas El poder conocer A fondo De qué se trata A veces la tiran Por espacio Y dicen No, si es una empresa Pero no dicen De qué tipo Entonces ahí la gente Como que empieza a dudar De qué será Porque empiezan los rumores Y los rumores Es el peor enemigo De todo Porque echa a perder De todo un proyecto Correcto Y mi amigo me dijo La vecina me contó Y se arma Una bola de nieve De algo que no era tan grave Exacto Y en ese sentido Esta empresa Ha hecho un excelente trabajo Todos saben De qué se trata Nadie puede decir Que no sabe De qué se trata Este proyecto Es transparente Muy transparente Vamos a pasar a otro tema Que también es un tema local Y bastante sensible El tema De la leña La leña seca Esa famosa leña seca Que llegó por ahí A ver hasta No recuerdo Tú ayúdame No sé si fue un ministro No sé si fue un político Que dijo que aquí Había que eliminar La leña seca Que es la De Temuco al sur Hay que eliminar La leña seca Y sacar el problema O sea Alguien le dijo Por favor Usted no conoce Le dio sin gracia A la gente del sur O sea Eliminar la leña seca Acá De qué no están hablando Es como decir Que ya ningún animal más Va a salir a pastar A los campos Se elimina también Claro No conocer la realidad De lo que ocurre Acá en el sur Es una cosa muy conflictiva Existen unos gráficos Que muestran Distintos tipos de energía Y en el gráfico De Santiago Cuando se muestra Santiago No aparece la leña De Santiago De Chile Dice Claro Y ese gráfico también Lo han publicado En diarios locales Y yo les hice el comentario Que falta el gráfico De la zona de aquí Del sur Y en esa La leña efectivamente Es la que aparece Como el combustible Más utilizado Y más económico Por el momento En la zona Por lo menos La gente No va a morir Con monóxido de carbono Con leña Lo que ocurre Con un cálifo Lamentablemente Lo que está pasando A veces ocurre Lamentamos la muerte De dos jóvenes Que murieron Con monóxido de carbono Y alguien decía Si hubieran tenido Una estufa de leña Estarían vivos Si hubiesen tenido Una estufa de leña Estarían vivos Y si queman leña seca Mejor todavía Exacto Lamento Este evento Digamos Que ocurrió En Alerce Estos días Quería aprovechar De tomar este punto Que es súper importante Comprar equipos Que tengan Las El sello De la SEC De certificación De la SEC Correcto Que sea instalado Por un instalador Oficial de la SEC Que se puede buscar En la página De la SEC www.sec.cl Un instalador Autorizado Por la SEC Y bueno Manteniendo Las normas De instalación De Califon El Califon Este Tengo entendido Que fue entregado Bien a la empresa Pero fue manipulado Por terceros Que no sabían Lo que estaban haciendo No tenía los ductos De eliminación De gases Y Se produjo Lamentablemente Esta muerte Estas dos muertes Y el monóxido De carbono Es Si uno Está despierto Y hubiera Monóxido De carbono Aquí Empezaríamos A marearnos Dolor de cabeza Inconciencia Y a quedarnos Dormidos Y a quedarnos Dormidos Y si estaban Durmiendo Peor Muy grave Qué lástima Un paréntesis Para mencionar Que este fue un hecho Realmente Desgraciado Que conmovió A nuestra Región Bueno Volviendo al tema De la leña seca ¿Cómo lograr Esta ecuación Perfecta De que todos Puedan tener acceso A la leña seca Cuando sabemos Que el tema De los bajos sueldos No nos permite A mucho O a mucha gente No le permite Llegar A ese grado De tener Esa excelencia No es cierto De combustión Y compra leña Pero leña húmeda La mayoría Compra leña húmeda Entonces dicen No, es como La alimentación saludable Pero cómo yo voy a comprar Alimentos saludables Si gano poco Ir a comprar alimentos saludables En un supermercado Es caro Me suben los costos No puedo Entonces Cómo se logran Esos equilibrios Lo ideal es la leña seca Sabemos Pero la gran mayoría No tiene acceso A la leña seca Esa es una realidad Tomando en cuenta Que esta región Hace poco La estadística En cuenta Costos y beneficios Porque la leña La leña húmeda Tampoco es que Calefaccione Es mucho más complicado También No es que Sea un medio De combustión Efectivo Hay que verlo A lo mejor Claro Pero es que Usted me dice Que la leña Húmeda Es más barata Que la seca Sí Sí En la primera Aproximación Pero Lo que no se ha Considerado aquí Es que una leña Húmeda Para calentar Por ejemplo Este recinto Si necesitamos Una vara Para calentar Este recinto Necesitamos 1.7 veces La cantidad De leña húmeda Si tomamos Precios de mercado Del año pasado Corríjame Si estoy equivocado De 8.000 pesos Por la leña húmeda Y 12.000 pesos Por la leña seca No está bien Está bien ¿No es cierto? Sí Incluso 10.000 pesos Un poquito más barato En algunas partes 10.000 pesos Ok 8.000 pesos Multiplicado por 1.7 Son Si no me equivoco 13.000 pesos Y la leña seca Cuesta 12.000 pesos En la vara ¿Qué es lo que es más barato? ¿Qué es lo que es más caro? Si a eso le agregamos Que la energía Que entrega Una leña seca Es 20-25% Más Que lo que entrega La leña húmeda Otra razón Para comprar Leña seca Lo que pasa Que uno está acostumbrado A comprarle El camión Chuta Tengo Un poco de dinero Y pasa el camión Y la comodidad Que lo van a ver A su casa Lo van a ver A la casa Claro Y ese patroncito Le traigo leña ¿Quieres? Ya bueno Déjeme Y si no tiene plata No importa Después le paso a cobrar Y cuando no hay plata Es cómodo Correcto Entonces hay un asunto ahí Cultural Cultural Que claro La leña Todos creen que es como Ir a comprar leche En supermercado Uno va Siempre hay leche Cambio la leña No debería ser así O sea Ya ahora Para que el próximo año Tengamos leña seca Habría que acercarse A los productores Decirles Oye por favor Prepárenme mi leña Empezar a guardar Ahora para el otro año Ahora hay que cortar Para que seque Durante la primavera Verano Y por ahí Por febrero Marzo La guardo seca ¿Cuánto más cuesta eso? Es seca La gente lo apiló Hay que apilarlo de todas maneras La húmeda o la seca Se apila No es mayor costo Para el productor Es una cosa de tiempo Admito que puede ser un problema Para el productor Que la quiere cortar el árbol Y venderla al tiro Pero hay otros Que con tiempo Se pueden programar El eucaliptus Ya Es una alternativa buena ¿Cuál es la mejor leña seca? Cualquiera Es buena Cualquiera Cualquier leña seca Es buena Porque yo he escuchado Que hay una Que es la mejor ¿Cuál es? ¿Usted sabe cuál es? ¿La de Ulmo? El Ulmo El Ulmo Sí La leña seca de Ulmo Es la leña de excelencia Que todos deberán tener Pero lamentablemente No todos la pueden tener Sí Ahí también Depende de la cantidad Que uno ya Ocupa de Ulmo Que a lo mejor Ya no hay Es mucho más fácil Conseguir eucaliptus Que Ulmo Porque Obviamente La leña nativa También es más complicada O pasa también A tener como Algún tipo de resguardo Como el alerce Por ejemplo Que no se puede cortar O algo por el estilo A lo mejor Está protegido El alerce está protegido Claro En ese sentido ¿Hay cierto recuerdo Con la leña nativa Para la producción De la combustión O algo así? Bueno La Existe un proyecto Del Ministerio de Energía De Poner la leña Como combustible sólido Esta ley Va a entrar al Congreso El próximo año En el segundo semestre En el 2019 Y incluye cosas Tan simples Como que Que esté seca Lo cual significa Si uno mide Con el instrumento Para medir la humedad Que es el Silohidrómetro Que tenga 25% De humedad O menos Los tamaños Que se recomiendan En esa ley Son los Comúnmente conocidos Volúmenes Varas También existen las varas Existen los metros cúbicos Y Prohíbe El uso De especies Protegidas En este caso El alerce Y quizás Quien sabe Si sigue la demanda Tan alta De ulmo Puede ser Que en el futuro Vengan otras especies Por eso Que habría que ir pensando Quizás En algo Más renovable Y más comercial Y volviendo Al tema De la energía Efectivamente El ulmo Produce Más calor Por volumen Su densidad calórica Es mayor Que el eucaliptus Y aguanta más también Aguanta más también Por su densidad Tiene sus características Pero Otra leña También funciona Hay que acomodarse Si al uso Hay que aprender A usarla Porque usar Un ulmo seco Se puede mezclar Usar un eucalipto seco O usar un ulmo mojado Y un eucalipto mojado La cosa funciona Muy distinto Claro Hola Seremi En la región Puerto Montt De sus alrededores ¿Qué tal es el nivel Del aire Debido al uso De este tipo De combustión En comparación A lo mejor A otras ciudades ¿Cómo va creciendo Eso Paulatinamente En el tiempo ¿Hasta qué punto Se va a llegar Hasta a lo mejor Poder tomar medidas Para mitigar Porque se sabe Que se va a llegar A algo así En algún momento ¿Cómo se ve Desde esa perspectiva? Bueno En la región En general Hay un 94% De las casas Se calefaccionan O cocinan Con leña Lo cual produce problemas Por ejemplo En la ciudad de Osorno Que tenemos Un plan de descontaminación Porque es una ciudad Saturada Y Se está tratando De ver Cómo combatir Digamos La contaminación De Osorno ¿Y en Puerto Montt? Se produce una nubecita También En invierno Uno llegaba Había llegando Ahí al De Puerto Var A Puerto Montt Al peaje Para entrar A Puerto Montt Y que hay como Un alto ahí Y se veía la nube Se veía Como una neblina Pero no era neblina Era el smog De la leña Me pareció que un día Que hubo preemergencia Y emergencia Yo la vi una vez No se veía el mar Desde el río del peaje No se veía ¿Por qué no sucedía Antes que se utilizaba La leña Como combustión De la misma manera Y sucede ahora Ha crecido la población Puede ser Por hartos factores Me imagino Lo voy a tomar Con el ejemplo De Puerto Montt Yo creo que En los años 1950 La comunidad de Puerto Montt Podía bajar a la playa A mariscar Hoy día Hay un poquito más de gente En Puerto Montt Y yo creo que no es recomendable Bajar a la playa A mariscar No, no, no ¿Ya? Y lo mismo es eso Hay más cantidad de gente Que está consumiendo Compotibles Aparte que Puerto Montt Ha aumentado Porque la llegada De inmigrantes También hay una población Que ha ido aumentando También en Puerto Montt Puerto Montt Hasta hace Cinco años Hablaban de 200.000 Habitantes Yo creo que hoy día Puerto Montt Está en los 260 250.000 De aprox Sin contar Esa población Que ha ido también Agregándose Que no es menor Puerto Montt Ha crecido En forma vertiginosa En los últimos 10 años Correcto Y yendo un poco más atrás Cuando yo iba al colegio Puerto Montt Terminaba en Lo que era Vialidad Saliendo hacia el sur Y ahora bueno Todavía hay un montón de Está llegando al aeropuerto El Tepual Claro Quizás más allá Va a llegar Correcto Entonces hay mucha más casa Y en todas las direcciones O sea hay mucha más casa Entonces la presión Al ambiental Es mucho mayor Ya de hace un tiempo Ya como que uno Sin medirlo Notaba que había un olor A humo De repente Como que estaba un poco Reso el aire Y ahora se mide Desde este año Por un decreto Que salió Que permite medirlo Y efectivamente Eso permite declarar Preemergencias Y emergencias ambientales En las cuales hay que restringir El consumo de la leña La pregunta del millón Ceremi Santiago Bueno la realidad de Santiago Hacen restricción vehicular Alguien acá dijo Y por qué no hay restricción vehicular Acá cuando hay Un alto índice Esboc Puede haber en Ozono Y por qué no hay en Puerto Montt Lo que pasa es que Es muy complejo Es la restricción vehicular En Santiago Uno de los mayores factores De la polución Es el De los vehículos El transporte Ya acá no Acá no se hace Y acá no es tanto Acá es más la leña Ya Y el problema Para terminar con la leña Es que Sigo insistiendo Voy a ser majadero en eso Es que Si usamos la leña seca Solo por usar la leña seca Ya reduciríamos el nivel De polución ambiental En un 80% Cuatro veces ¿Por qué? Porque un palo seco Digamos que contamina No, no puedo decir Que la leña no contamina Pero Un poco más húmedo El palo Contamina tres veces Lo que es el palo seco Y si está así Recién cortada Y la quemo Contamina cinco veces ¿Qué pasa con el subsidio Para aquellos Que no pueden acceder? ¿Habrá algún subsidio Por parte del Estado Para ayudar a la gente A mejorar su calidad de vida Al secado de la leña Por ejemplo? Bueno De parte del Ministerio Están los Se ofrece El subsidio El concurso De más leña seca Que permite a la comunidad A productores Formalizados De leña Para tener Centros de acopio Y secado de leña O comprar maquinaria Para la producción O instrumentos Que se necesitan Para la producción de leña En lo que va De subsidios También Es muy importante La eficiencia energética De las casas Porque Si Si tengo una mala Aislación de mi casa Tengo que calentar mucho Mucho combustible Y es un costo más alto Si mi casa estuviera Más aislada Necesitaría menos combustible Ahorraría por ese lado Y habría menos contaminación Si siguimos Utilizando la ley Y recordar que esta cosita Hay que limpiarla Cada 20 días Los cañones En las chimeneas Si no se limpian Cada 6 meses Salvo que Sea muy amigo De los bomberos Es recomendable Limpiar las chimeneas La ruta energética Era lo que se está generando Desde 2018 2022 ¿Verdad? Correcto Ahí se considera El tema de la combustión De la leña Como para poder Ir cambiándole En algunos sectores Como ya se está haciendo En algunas ciudades Pero A lo mejor Para una proyección De ese plazo Más o menos Es un tema Que se tocó Por lo menos Se tomó Consideración Al declararla Como combustible sólido En la ruta energética Se va a poder medir La humedad Y va a haber Un mayor control Y fiscalización Por ejemplo Por parte de la Superintendencia De electricidad De combustibles Lo cual En este momento Lamentablemente No se puede hacer Entonces Quería apelar A la comunidad De que Use la leña seca ¿Por qué? Porque contamina menos Y permite respirar Mejor A la comunidad Aparte que tiene Mayor durabilidad Porque tiene buena brasa Lo que permite Poder mantener el fuego La leña húmeda No Exactamente Porque en la leña húmeda No te queda esa brasa La leña seca De humo Te deja la brasa Yo he sido testigo Y tú le pones un palo más Y te prendes Y ahí te mantiene el fuego Todo el día O sea Hay un costo-beneficio Que es más importante Lo que usted señalaba No solo en el bolsillo Sino que también En la calidad de calor Que tú tienes en tu hogar Porque hay gente Que tiene la dicha De tener una estufa En el living La otra en la cocina Y se tempera todo Es espectacular Y se mantiene Una temperatura ambiente Que uno no nota Las temperaturas Bajo cero Que hemos tenido Este invierno Porque han sido feroces Las temperaturas Bajo cero Que hemos tenido Entonces También se produce En contraposición Esa nube de smogito Porque la gente Le pone y le pone palo Y cuando no hay mucha plata Compra lo que hay Nomás Lo que alcanza También Si hay poco recurso Para comprar combustible Se podría ver La posibilidad De tener un equipo Más eficiente Por ejemplo La cocina leña Con la cual Se cocina Mucho en esta zona La mayoría Sí Tiene un rendimiento Del 30% O sea Como equipo De calefacción Es excelente Porque todo el calor Va como al ambiente Entonces La pregunta Que uno se puede hacer Es ¿Por qué no coloco Para calefaccionar Mi vivienda Una combustión lenta O un equipo Más eficiente Y cocino A gas Yo creo que al final Si sumamos y restamos En cantidad de combustible Utilizado Sale más barato eso Que hacer lo que se está haciendo Pero usted sabe Que hay un tema cultural Seré mío Que usted no me crea Hay un tema cultural Porque yo Arriendo a una señora Que es de Chiloé Y yo muchas veces Le he planteado ¿Y por qué no pone un califón? ¿Y por qué no pone una cocina? ¿Sabe lo que me dice ella? Déjeme con mi leña A mí usted no me va a cambiar Los códigos Déjeme Ahora, no, en serio Lo digo con responsabilidad Cuando murieron estos dos jóvenes Alerse Que en paz descansen Ella me dijo Ahí está mi leña Allá en el cementerio Están los jóvenes Ve que no estoy equivocado Aquí cualquiera Mete mano un califón ¿Qué? Yo me quedo dormida Y me muero No, aquí con mi leña ¿A qué me voy a morir? Tengo que limpiar mi caño Y estoy lista Díganme todo lo que quieras Dice Pero déjenme con mi cultura Y ese es un cambio cultural Muy fuerte aquí en el sur Yo se lo digo Con conocimiento de causa ¿Es sentido también tomar El resguardo necesario Para quienes usan La combustión Y todo eso En mantener siempre El cañón destapado Totalmente Cada 15, 20 días Claro Porque el consumo Que se hace Sobre todo Otro punto Menor Para la leña húmeda Que ensucia más Te ensucia La leña húmeda Te ensucia Aparte que está de moda Hoy día Estas estufas nuevas Con serpentín Que hay Que son como El último grito De la moda Que son muy caras Pero por ahí Alguien dijo Sí, pero yo gasto Una vez esa plata Y después yo tengo La caja Y la dejo programada Yo llego a mi casa A las 20 horas Con mi mujer Porque pasamos cara A los niños Pasamos al supermercado Llegamos Y a las 20 horas Se enciende A la media noche Se apaga Y no tengo ningún problema También me tengo Que preocupar del caño Pero la dejo programada Y le compro su cosita La he hecho ahí La programo Y se alimenta Los pellets Exactamente Dicen que es una cosa Espectacular Y que da un buen calor Y no contamina El pellet Es una Una excelente alternativa Calienta más Se puede controlar Y son muy eficientes Esos equipos Yo combustiono Con leña En mi casa Y lo que Me dice la gente Que consume Con pellets Me dicen Yo no lo creo Porque yo consumo Mucho más Entonces claro Tiene ese confort De que uno lo puede programar Tiene su reloj Electrónico Exactamente Y se puede usar Se puede ir comprando En el mercado En supermercados También los venden Y es súper Súper práctico Usar eso Por ejemplo 24 mil pesos Le sale a un matrimonio amigo Comprar ese asunto Con que lo cargan Al mes Y con eso Lo tienen Y programan Porque no la tienen Encendida todo el día Son ciertos horarios Donde la temperatura Está más baja Y el resto Ningún problema También Y se evitan la leña Se evitan la basura Se evitan el hacha Se evitan el corte Se evitan todo eso Y se prefiere mucho Pero no salió caro Pero hay que Bueno Es una cosa por otra Bueno En Puerto Monti En Osorno También tengo entendido Que en Puerto Varas Están entrando también Como energías alternativas El gas Exactamente El gas natural Gas natural Ya está Hay una empresa Sin mencionarle Que ya está Tirando sus redes Están trabajando Hay dos empresas Que están desarrollando Sus proyectos En Puerto Monti En Osorno Bueno Con tanto calor Con tanto calor El Serem Y el tiempo en televisión Se nos agota Pero siempre Ha sido muy grato Conversar con usted Hay muchos temas Que quizás Vamos a seguir conversando Más adelante Porque el sello verde La calidad del aire La calidad de energía Da para mucho Da para mucho Un tema Que está en boga En nuestro país Con lo que está pasando En la quinta región A propósito Pero felizmente Eso acá no lo tenemos Y ojalá que nunca Tengamos un cordón industrial Que nos contamine Eso jamás Así que le agradecemos Su presencia acá Y bueno En algún momento Nuestra amiga No es cierto Que aprovecho de saludar Tan linda ella Así que Gracias Mi buena amiga Que siempre Ha estado Pendiente De la buena onda Así que para ti Amiga mía En Capichún No la puedo mencionar Me dicen Porque no Que la deje tranquila Porque yo le echo De menos a ella A quien sabe Así que Gracias por su visita Bueno En el futuro Estoy abierto A explicar otros temas Que son del Ministerio de Energía En esta región Se están haciendo Harta cosas Novedosas Perfecto Y la gracias también A la periodista Esta Ceremi Fabiola En Capichún Una gran periodista Y colega Que nos ha facilitado Esta entrevista Nada más que decir Cristian Agradecer al Ceremi Y esperar tenerlo acá Para poder tocar O conversar Algún otro tema De interés Estoy abierto Una barra de leña seca Ahí como auspiciadora Claro Para conseguir Un auspiciador por ahí Para que todo el mundo pueda Perfecto Uno nunca sabe Bueno ha vuelto el aire ¿Cierto? Eso sería bueno Imagínense regalar Una barra de leña seca Todos llamando al canal Así que Muchas gracias Terminamos aquí Este bloque Muy simpática la entrevista Muy instructiva Muy educativa Como más Lo bueno Como más